El Teatro Auditorio del Rebellín ha acogido este lunes la exposición fotográfica Creciendo Juntos, con la que la Asociación Síndrome de Down Ceuta conmemora el vigésimo quinto aniversario desde que iniciara su actividad en la ciudad autónoma. En una sala llena en la que se dieron cita usuarios y representantes políticos como la delegada del gobierno, Salvadora Mateos, o la responsable de festejos de la ciudad, Adela Nieto, los grandes protagonistas han sido dos en especial, el cineasta José Carlos Gimeno y el actor Manolo de Santa Cruz. Ambos han presentado el cortometraje diferentes. Reivindicar, evidentemente, el espacio, queremos que sea un punto de reflexión para la sociedad, para que entiendan en definitiva que un síndrome de Down es una persona más. La historia que recoge la película muestra la independencia, tanto personal como tecnológica, que quieren alcanzar las personas con síndrome de Down. Un objetivo cumplido para el protagonista. Una emoción muy grande, una emoción muy grande porque yo quería hacer acto de cine y ahora puedo decir que mis sueños se han hecho realidad. La presidenta de la Asociación en Ceuta, María Luisa Villadén, ha sido la encargada del discurso de inauguración del acto. Lleva años siendo una de las impulsoras de la exposición que ya cuelga en las paredes del Rebellín. Esta idea surgió hace unos 14 años, pues era como buscando fondos adicionales para poder hacer más actividades, más programas dentro de la asociación. Y entonces hubo alguien que nos dijo, oye, ¿por qué no aprovecháis todos los artistas, actores que vienen a Ceuta, que es más fácil? Y la verdad que lo iniciamos con un poco de miedo porque lo sabíamos, pero gracias a que contamos con la colaboración de la Consejería de Cultura, que es la que casi organiza todo, se pusieron rápidamente con nosotros y entonces ya casi como norma el artista que viene a Ceuta viene con la idea de que se tiene que hacer una foto con la asociación, síndrome de Down para el calendario. A esta inauguración también ha asistido el integrante de la Junta Directiva de Down España, Francisco Muñoz. Hoy en día se creen las personas con síndrome de Down, se creen en sus capacidades, se creen en su valía y evidentemente esto es gracias a asociaciones como Down Ceuta y como las 90 asociaciones que componemos la Federación Española Síndrome de Down. Una tarde para reivindicar la independencia y valía de aquellos que, solo en apariencia, son diferentes. Gracias. Gracias.